Va con los zapatos cambiados No le estorba nada al correr No es el quien está equivocado Es que los demás no los llevan bien Él prefiere no estar callado Y elegir el mundo que ves No le sueltes nunca esa mano Te podrás marchar si lo dice Él que me ha pedido esta canción Y no pienso negarme Toma mi corazón Que late más fuerte Cuando ve que el tuyo está bien Que tus ojos brillan Y a los sueños quieren volver Para que nada malo pueda suceder Y que sea siempre lo que tú quieras ser El más fuerte dándote abrazos El más grande siempre al querer El pequeño cuando me enfado El que no querrá ni una vez perder Y me ha pedido esta canción Y yo no puedo negarme Ven, tómalo Toma mi corazón Pequeño gigante Que se te ha ocurrido esta vez Para que me quede Y vayamos juntos Después hacia lugares Que jamás imaginé Y que de tu mano descubriré Y viene la suerte Cuando ve que todo está bien Que tus ojos brillan Y a los sueños quieren volver Para que nada malo pueda suceder Y que sea siempre lo que tú quieras ser Deja que te abrace Deja que te diga Porque nada es como antes De que te pudiera tenerme Que te has dado más De lo que nunca imaginé Corazón gigante Siempre te querré Y late más fuerte Porque ve que todo está bien Que tus ojos brillan Y a los sueños quieren volver Para que nada malo pueda suceder Y que sea siempre lo que tú quieras Que decida siempre lo que tú quieras ser Y que sea siempre lo que tú quieras ser